Buenos días, tempranas horas, amigas y amigos de las redes sociales. Lo primero, mandar un abrazo solidario a todas las personas que lo están pasando mal, estén donde estén. Esto es lo más importante. En primer lugar, ese abrazo solidario, como hacemos en los últimos días y en las últimas semanas, se dirige hacia la comunidad valenciana. Necesitan el dinero que les han prometido a nivel de ayudas. Es urgente el dinero que tiene que llegar por parte del gobierno central, de la autonomía. Necesitan más profesionales que ayuden en la limpieza de las calles, de los polígonos. Necesitan retirar muchos más coches de los que ustedes se imaginan. Necesitan recomponer, reconstruir sus casas, sus empresas. Es una tarea muy complicada, muy difícil. Y costará mucho tiempo solucionarlo todo. Y no vamos a olvidar a la gente de la comunidad valenciana. Vamos a estar muy pendientes de todo ello. Mientras tanto, como dice Sergio Dalma, en una de sus míticas canciones, y mientras tanto, y en este caso, por desgracia, los políticos siguen reprochándose unos a otros, ¿quién estuvo más lento o quién estuvo más rápido? Y yo creo que la lentitud, en líneas generales, fue, salvo honrosas excepciones, y por supuesto, a excepción de los profesionales que de inmediato se pusieron a trabajar, a nivel político, la lentitud fue la nota predominante tanto en la comunidad valenciana como en algunos mandos del gobierno central. Cada uno que saque sus propias conclusiones. España ha demostrado, a excepción de los profesionales que han dado la cara en todo momento, del pueblo, de la gente, y algún político, algunos políticos, que honran la palabra político, el resto han demostrado que estamos en un país tercer mundista. Por lo menos esa es la impresión que me da, pero las imágenes, que a día de hoy, después de tantos días, después del día 29, seguimos observando a través de la pequeña o gran pantalla. Vamos a hablar del FC Barcelona. El Barça, el Barça, ha fichado, ojo a la noticia, es muy importante lo que vamos a comentar. El Barça ficha un ministro de asuntos exteriores. ¿Cómo suena? Un ministro de asuntos exteriores. Por supuesto, quiero agradecer al apoyo en redes sociales un día más espectacular. Muchísimas gracias por seguirnos y por apoyarnos. Vamos con esa noticia de alcance que me imagino que va a sorprender a mucha gente. Vamos con el bombazo informativo. El presidente del Barça, John Laporta, llegaba ayer a Azerbaiyán para asistir a la vigésimo novena sesión de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP 29. Después de su viaje a Mongolia, que el club no quiso informar la realidad a los medios de comunicación, lo explicábamos ayer, lo explicaba el gran Tony Frieros, ahora está en Azerbaiyán. En declaraciones a los medios locales, Laporta comentaba que participaré en la cumbre sobre el clima y el cambio climático. Estoy muy feliz de estar aquí. Agradezco a Azerbaiyán por organizar este tipo de conferencias que beneficia al planeta. Muchas gracias. Alguno estará flipando en colores, pero les sigo, les sigo leyendo porque esto tiene tela. El presidente azulgrana fue recibido en el aeropuerto internacional de Azerbaiyán por el viceministro de Juventud y Deportes y otros funcionarios según informaban medios de comunicación de aquel país. Laporta viajó acompañado de Xavi Puig, máximo responsable del fútbol femenino de la Junta, Joan Soler responsable del fútbol formativo y Alejandro Echevarría, persona de confianza del presidente. Por la noche visitó el Parque de la Victoria de Bakú junto al resto de la delegación azulgrana. Hasta aquí uno puede decir bueno señor Izarro, si el señor Laporta quiere ir a una reunión de alto nivel del cambio climático, ¿cuál es el problema? Pues, en principio, problema ninguno. Pero, ¿qué pinta el señor Laporta en Azerbaiyán? y el séquito que va con él del Fútbol Club Barcelona. Si van a hablar del cambio climático, ¿qué pintan todos estos directivos? Y el propio Laporta, insisto, en un tema de la ONU, no lo entiendo. Si los invitan y quieren ir, perfecto, pero ¿quién paga el viaje? ¿el Barça o lo pagan los propios el propio Laporta y los directivos? ¿Cómo va todo esto? Si el Barça está en Azerbaiyán para cerrar algún acuerdo económico que beneficie al club, lo puedo entender. pero si solamente vamos a una cumbre del cambio climático, no sabía que teníamos al ministro de asuntos exteriores en el Fútbol Club Barcelona. Por eso el titular, exagerado, pero, pero pega, pega perfectamente. ¿Hemos fichado al ministro, a un nuevo ministro de asuntos exteriores en nuestro país? ¿Qué pinta? Yo veo al ministro de exteriores en esa cumbre y lo puedo entender o a otro tipo de carteras como, no sé, otros ministros a nivel gobierno. Puedo entender porque es su trabajo, pero el presidente del Fútbol Club Barcelona en la cumbre del cambio climático, vamos, si en esta historia no hay ningún tema que no nos hayan contado que efectivamente sea para cerrar algún acuerdo de sponsor o de empresa que pueda entrar en lo de Barça Vision y cosas de estas, no tiene ningún sentido. Repito, es como lo que nos contaba Tony Fieros ayer, lo de Mongolia. Estamos en Mongolia, me parece muy bien, usted puede ir donde quiera, pero, ¿para qué va Mongolia? No, ese tema privado, es un tema privado, lo dicen desde el club a los medios de comunicación y luego se demuestra con fotos que de tema privado nada. Hay un acuerdo, según la información, con BLM. es que es acojonante, o sea, es que miénteme más, por favor, que lo necesito, sobre todo algún presidente de alguna peña del Barça que le encanta que le mientan, disfruta, es feliz cuando le miente el señor Laporta, eso dijo, pero, pero ustedes creen que esto es, esta es la dirección correcta del Barcelona, esta es la dirección correcta del Barcelona, y te vas enterando por capítulo, si el presidente del Barcelona va a hacer una gira o va a hacer un viaje o varios viajes, esto se tiene que saber con tiempo, y la agenda del viaje, los socios y las socias del Barcelona se merecen saber que el presidente tiene pensado hacer o no hacer, si somos los dueños del club, como dice él, los dueños del club son los socios y las socias, los oficinados del Barça no se enteran de todas estas noticias, gracias a Dios que hay profesionales que investigamos, que estamos pendientes, y sobre todo para mí el número uno, Tony Frieros, con diferencia, tiene muy buena información, pues gracias a Tony Frieros ayer nos enterábamos de que el presidente estaba en Mongolia, ningún medio había destacado el viaje a Mongolia, Tony Frieros, Diario Sport, por eso cuando les digo es el número uno y alguno me dice es que le echas mucho jabón, le das mucho jabón al señor Tony Frieros, porque se lo merece, yo no tengo que hacer la pelota a nadie a mis 62 años, como ustedes comprenderán, yo digo, o dejo de decir lo que creo oportuno, para mí Tony Frieros es el mejor con diferencia y el que mejor información tiene, pues gracias a él nos enteramos que estaba en Mongolia y estaba llevando temas del Barça, tema de BLM con una empresa de Mongolia, Go Mongolia y temas de la academia del Barça, pero desde el Barça le dicen a los medios de comunicación que están en un viaje privado y ahora nos enteramos que está en Azerbaiyán, está en la cumbre, la cumbre, el cambio climático, y me parece muy bien, yo también estoy por que algún día los países solucionen lo del cambio climático porque el mundo se va a tomar por saco con perdón, pero porque no se dice quién paga el viaje, lo paga el Barça, lo pagan ellos, lo pagan otras personas, no tengo ni idea, pero un club que es de los socios y de las socias debería estar mucho mejor informado, ¿no? Precisamente a los socios, informando a los socios y a las socias, por eso les decía que hemos fichado al ministro de exteriores, hemos fichado al ministro de exteriores, señor Laporta, Joan Laporta y Struck es el ministro de exteriores de de este país, o si me apuran de Cataluña y encima presidente del FC Barcelona, va a reuniones en donde deberían ir sobre todo los políticos que son los que pueden decidir, en muchos casos de una manera solvente y en otros casos por desgracia, en otros casos por desgracia no hacen absolutamente nada. Es acojonante la noticia, si la piensan bien, si piensan bien lo que les acabo de decir, es que es acojonante. ¿Por qué no ha ido el señor Laporta a la comunidad valenciana con un grupo de directivos y han llevado unos camiones solidarios de comida de esto, de lo otro y de lo demás allá? ¿Dónde está el dinero de donación que sí que puso el Madrid y la plantilla del Real Madrid? ¿Dónde está la del Barça? Señor Laporta, antes de ir a Azerbaiyán, usted puede ir donde quiera, pero yo les hablo a los seguidores del canal de una manera seria, transparente y evidentemente pensando que lo que decimos es lo más ajustado a la realidad. Yo, antes de irme a Azerbaiyán, si no hay detrás del viaje algo que nos oculten desde el club, firmar algún contrato, repito, firmar algún contrato, firmar algún contrato para algún inversor en Barça Visión o algo que desconozcamos, si no hay nada de esto, pues en vez de ir a Azerbaiyán me voy a la comunidad valenciana, me pongo unas botas de agua con el resto de las personas que vaya, llevo unos camiones solidarios con alimento, con bebida, con lo que haga falta y encima vuelvo a repetir lo de la donación, todavía estamos esperando la donación del Barça, no se hace pública, si lo hacen a nivel privado les pido disculpas, pero ya que el Madrid la hace pública, que tiene todo el derecho del mundo a decirlo o no, porque además colabora con la Cruz Roja y por eso lo hacen, para que el reclamo del Real Madrid y de la Cruz Roja pueda traer mayores donaciones, no por fardar como dice algún desgraciado por ahí, que siempre hay algún desgraciado, bueno, hay bastantes desgraciados por ahí, pero bueno, yo más que irme a Azerbaiyán me voy a la comunidad valenciana y digo, aquí está el Barcelona, miren, hemos traído estos camiones, ¿quién vamos a hacer esta donación? ¿Qué hace falta? Aquí estamos, pero nos vamos a Azerbaiyán a una reunión del cambio climático, insisto, si no hay detrás de esta noticia algún contrato para Barça Visión o algo que se pueda escapar que oculte el club, ¿qué coño hacemos en Azerbaiyán? Repito, el señor Laporta es el ministro de Asuntos Exteriores de España, de Cataluña, no lo sé, no lo sé, no tiene ningún sentido, seguro que me criticarán algunos lo que estoy comentando, me da igual, yo tengo la independencia suficiente desde que comencé en esta bendita profesión de decir con respeto y con cariño todo lo que tenga que decir, y a mí me parece que el señor Laporta el señor Laporta no hace gran cosa con todo mi respeto, igual que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero no sé qué pintamos en Azerbaiyán, insisto, si no vamos a firmar con alguna empresa para Barça Visión o algo que tenga que ver con el Barcelona, no sé qué pintamos en una reunión del cambio climático, y encima se lleva a varios directivos del Barcelona, ¿quién costea este viaje? ¿no tenemos dinero para mandar a Valencia y tenemos dinero para viajar por ahí? ¿lo paga el Barcelona o no lo paga el Barcelona? Esto habría que saberlo, porque los socios, las socias quieren saber qué pasa en el club, como me preguntan en muchas ocasiones. En fin, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero el señor Laporta ahora mismo está en Azerbaiyán en una reunión de la ONU del cambio climático, hablando del cambio climático, y no se han acercado a Valencia ni hay constancia que se sepa, a no ser que lo hayan hecho a nivel particular. Pediría disculpas, evidentemente, si fuera así, pero todavía no hay constancia de que hayan dado ninguna donación. Preséntate en Valencia con los directivos del Barcelona, aquí estamos, hemos traído esto. en Azerbaiyán, en una reunión del cambio climático. Yo creo que en esas reuniones los que tienes que estar son los políticos, que son los que deberían solucionar el tema del cambio climático. Pero, repito, cada uno que piense lo que quiera. Tiene todo el derecho del mundo, la gente, a pensar lo que quiera y a escribirnos lo que crean correcto. Siempre con educación y con principios y valores. Nada más que decir esto.